Línea, línea, línea No cruce los pies No te pagues ¿Estás cansado ya? No te metes abajo, dale con la mano de arriba Ya terminando Ya terminando en frente Eso es back speed Pero baby, así Así Eso es Extend 3 5 más No Voy por la bola Back speed No Get in trouble Colta No 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 No